De enero al 24 de mayo anterior, el Fideicomiso del Instituto Mixo de Ayuda Social gestionó 37 créditos para microempresas de familias en condición de vulnerabilidad en la región Brunca. La inversión social es de 97 millones de colones, cumpliendo con el objetivo de consolidar proyectos productivos para que las familias generen sus propios ingresos, siendo esta la tercera región en el país con mayor financiamiento en lo que va del año. La mayoría de estos proyectos financiados por la institución corresponden a mujeres jefas de hogar, cuyas actividades se centran en la producción agropecuaria, comercio e industria, entre otras. El FIDEIMAS ofrece mecanismos de apoyo orientados al financiamiento de garantías adicionales y subsidiarias mediante créditos con tasas de intereses favorables de entre 4 y 6 por ciento, por medio de operadores de créditos nacionales, entre los que se encuentran entidades financieras del Estado, organizaciones microfinancieras sin fines de lucro y cooperativas de ahorro y crédito. De forma complementaria, también brinda acompañamiento en capacitaciones en temas diversos como estrategias de comercialización y marketing, planes de negocios, preparación para el crédito, computación, servicio al cliente, mejor artesanal, contabilidad y cursos indispensables para el buen desempeño. Adicionalmente, acompaña a personas emprendedoras que se vinculen con espacios de comercialización. Los requisitos para optar por el financiamiento del FIDEIMAS son contar o calificar, según el estudio socioeconómico del IMAS, tener un emprendimiento productivo con más de seis meses en funcionamiento y tener historial crediticio limpio. Las personas interesadas pueden solicitar información en la oficina regional ubicada en Pérez Celedón.